...en el fondo. No, pero ¿por qué no me escuchás lo que digo? Que no me estás copiando. ¿Qué? Que un poco menos hoy... Todos sí, pero hoy un poco menos... ¿Tú se entiende nada? Un poco menos hoy sí, todo no. Escucha, ella dice que se peleó. Y que se arregló en el avión. Sí. Entonces... ¿Cómo te arreglas? ¿Qué querés decir vos? ¿Con...? ¿En serio? ¿Vos la bachoteaste? ¿En el avión? Al menos con el avión. ¿En el avión? No, no, es genial. O nada, o en el avión. Ustedes no saben el tipo que me levanté. Es tan lindo que no se puede creer. Sácalo una foto. Esperen, yo les quiero aclarar una cosa. Que yo no lo hice por la anécdota. Fue porque se vio así. ¿No? Sí. Me siento lo más. Miren este tipo. Va, nena, córtenla, hablen de otra cosa. Me da vergüenza, me da vergüenza. ¿De qué te da vergüenza, boluda? ¿De qué querés que hablemos si es lo malito que pasan todo el año? Meis. Uy, ¿quién es este tipo? Meis. ¡Guau! Impresionante. Un modelo. Mandá a Donofrio y a Francisco a cagar y quedate con eso. Meis, buena. Buena. ¿Qué haces? Nada. ¿No me estás sacando una foto? No, no. ¿Qué no? ¿Me estás sacando una foto? No, 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 no. Nada, nada. Este, abajo. ¿Qué era? ¿Vos me estás sacando una foto? ¿Qué red social? ¿Qué se le vas a mandar a tu ex novio? No, no. Era para mí, para... para una anécdota, para documentar. ¿Pero vos qué tenés 15 años, nena? No. No, no, no. Bueno, pero no te enojes. No, no me enojo. La borro, la borro. Sí, la borro. Hacés lo que quieras, mandásela a tus amigas, pero acá hay algo raro. ¿Sabés qué? No, no, era nada más que... Cuando me voy, vos si tenés ganas de comer algo rico, si tenés ganas de pasarla bien como ya, me llamás. Dale, no venís, no te vayas. Esteban, no. Te juro, la borro. No te vayas, no. Se dio cuenta de la foto y me mandó a cagar. ¿En serio no lo vas a ver más? Da igual, entre mandarle foto y verlo de nuevo, prefiero mandarle fotos. Entre la anécdota y este tipo, yo prefiero quedarme con la anécdota. Yo también. Yo también. Si se quedan ahí, voy y les cuento en vivo. Bueno. ¿Qué?